Soy Paulina Zamora Novarea, vicerectora académica de la Universidad Viña del Mar. Reciban un saludo cordial y con gusto les cuento respecto de nuestra participación en el proyecto FIC, Región del Saber, Científicos y Científicas para el Futuro, que estamos desarrollando junto con el Colegio José Manuel Borgoño de Petorca, aportando con el módulo STEAM, Arte a través de Arquitectura y Diseño, sumando las Matemáticas, lo cual es muy importante para nosotros en tanto tenemos la oportunidad de aportar con un enfoque pedagógico activo, con seguimiento y retroalimentación para que los y las estudiantes logren sus aprendizajes y luego puedan presentar un modelo en la próxima Feria Regional.